La pobreza que afecta a la infancia en nuestro país es una anomalía en el contexto europeo, es una injusticia para los niños y las niñas que la sufren, amenaza nuestra cohesión social y sus efectos implican enormes costes económicos asociados al fracaso y al abandono escolar, al desempleo y a la exclusión social. Muchos países han tomado medidas de protección social inmediatas después de esta emergencia para proteger a su infancia. La mayoría ha optado por medidas de transferencia de rentas hacia las familias más vulnerables. Esto es inevitable y urgente. No es normal que España tenga en los menores de 16 años al grupo de edad en mayor riesgo de exclusión. Esto no es normal. No es normal que estemos en los primeros puestos de pobreza infantil en la Unión Europea siendo la cuarta economía de la zona euro. Esto no es normal. No es normal que tengamos la tasa de abandono educativo temprano más alta de la Unión Europea. De verdad, no es normal. No es normal que una a cada dos denuncias que recibe la policía por abusos y agresiones sexuales tenga como víctima a un menor. Esto es completamente anómalo. Las políticas públicas tienen una deuda pendiente con la infancia que está desafiando a nuestro presente y comprometiendo fuertemente nuestro futuro como país. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar esta situación diseñando una recuperación en que los niños y las niñas no sean olvidados otra vez. Una recuperación con rostro de niño y de niña. La infancia necesita un plan y la infancia les necesita a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.